10 de los 11 niveles que conforman la estructura de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, determinaron este miércoles no comenzar las clases el lunes 22 de agosto, como lo estipula el calendario oficial, reveló el vocero del sindicato Francisco Durán Azamar. El único nivel que no se pronunció al respecto es el de educación indígena. Pese a ello, de acuerdo con los estatutos de la gremial, la postura de los 10 niveles que ya se han pronunciado a favor de continuar con el paro indefinido de labores es suficiente para acordar la postergación del comienzo del nuevo ciclo escolar. Aquí en el estado de Oaxaca el día de ayer se llevaron a cabo reuniones simultáneas de los 11 niveles que conforman la sección 22. En la gran mayoría hubo consenso de no regresar a clases. Hoy estaremos la reunión plenaria y por la tarde la asamblea estatal, donde se va a tomar una determinación con respecto al regreso a clase. Mira, al consensar los niveles, el no regreso a clases, desde luego que nos da un parámetro de lo que hoy va a suceder en la asamblea estatal y es muy seguro que el día de hoy en la asamblea estatal se determine no regresar a clases. Sin embargo, esta decisión debe ser confirmada por la asamblea estatal de la sección 22, que se desarrolló este jueves en las instalaciones del Hotel del Magisterio, de la que además emanará el plan de acción para los próximos días, explicó Durán Azamar. Pues tendría que ser al término de la asamblea estatal para que más o menos estamos hablando después de medianoche, ya estaríamos en condiciones de dar una conferencia de prensa inclusive para fijar el posicionamiento de la sección 22. El mecanismo que se plantea es precisamente la asamblea estatal, analizar hasta dónde puede impactar esa amenaza que hoy tenemos sobre todo presionado por la iniciativa privada que exige que la fuerza pública haga el desalojo de manera violenta y también considerar los costos que pueda tener el gobierno federal ante este nuevo derramamiento de sangre que se prevé. Mira, la sección 22 siempre ha presentado un calendario alterno. A través de asuntos profesionales estaremos también presentando un calendario alterno que permita tener el respaldo de los padres de familia ante la posición de la sección 22 por las amenazas ya directas del presidente de la República. Entonces nosotros tenemos que presentar nuestro calendario alterno que sea analizado por los padres y esperamos tener su aval. La madrugada de este jueves, la Asamblea Nacional de la CENTE determinó no comenzar el ciclo escolar el próximo 22 de agosto. No obstante, este resolutivo debe de ser confirmado por las asambleas estatales de las secciones integradas de esa corriente sindical. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.